¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien y que se lo estén pasando de lo mejor y como ya lo leyeron en el título del video, pues hoy analizaremos el trasfondo y los secretos que guarda este gran álbum. Y sí, estamos hablando de American Idiot por parte de nuestros amigos de Green Day, uno de los discos más representativos de la banda y un símbolo para muchos fans, muchos que lo aman y muchos que lo odian por ser un producto comercial. Y sí, nuevamente nos estamos topando con una placa comercial y pues bueno, hoy trataremos de ver más allá de lo que todos saben y de una forma objetiva sacar nuestras propias conclusiones, así que prepárense y acompáñenme. Nuevamente analizaremos dónde estamos parados, pues Green Day tiene una historia bastante interesante y unos orígenes bastante peculares, que no lo mencionaré ahorita porque ya llegará su tiempo de hacerle ese video, ¿vale? Solo quiero decir que por allá en el año de 1994 salió a la luz por parte de en ese entonces una banda underground llamada Green Day sacó un disco llamado Duki. Este para muchos es el álbum que se convirtió en el par de aguas o la bandera de lo que en ese entonces era un movimiento llamado pop-punk. Green Day ya tenía un éxito local bastante fuerte en el medio de lo desconocido, pero Duki los puso en la mira de todo el mundo y ahí la banda no hizo más que seguir cosechando éxitos y convirtiéndose en uno de los pilares más importantes de esta nueva onda o de esta nueva oleada llamada pop-punk o happy punk rock. Y bien, después del putazo que fue Duki, la banda sacó otros cuatro discos bastante buenos, bastante premiados por la industria, llegando a posicionarse en las listas de Estados Unidos y Canadá y realizando tours bastante exitosos. Pero la banda volvió a estar en la mira de todo el mundo gracias al putazo de American Idiot. Y sí, este vino a cambiar por completo la carrera de la banda, llegando a una cantidad todavía mucho más masiva de gente y pintando toda una serie de logros y éxitos en la carrera de la banda. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿qué hace tan especial este álbum? ¿Qué hace tan especial un American Idiot? Pues nuevamente, como hemos analizado en los anteriores videos del canal, nos topamos con un disco conceptual. Y sí, enfocado en específico en una ópera rock. En general, podemos decir que esta ópera o esta historia está centrada en un protagonista llamado Jesus of Suburbia. Y podemos entender que este personaje está situado en el país American Idiot, por así decirlo. Ya que esta primera canción es eso. La primera canción del álbum solo nos sitúa y nos da el contexto a nivel de sonido, nos da el contexto de la agresividad, de los problemas, la protesta, el desastre, etc. Simplemente American Idiot es el parteaguas o es el punto de partida que nos va a situar en la historia y nos va a decir, estamos aquí, estamos en este mundo, ¿no? Estamos en todo este desmadre. Recuerde que hay como tres canciones que no forman parte del canon de la historia, que es esta, American Idiot, es Despiértame cuando termine septiembre, y está Holidays también, pero Holidays está en veremos. O sea, muchos fans han dicho que sí forma parte del canon por el videoclip, porque hay un carro, o sea, ahorita les platico un poquito más, pero yo les recomiendo que investigan más de la historia, o no que investiguen, simplemente agarren las letras y empiecenles a buscar esa lógica, o sea, empiezan a conectarlas y se van a dar cuenta de esta historia, o sea, está bastante chingona. A mí me encanta, nuevamente, esta canción, American Idiot, es una bomba, o sea, es el himno, o sea, prácticamente toda la gente lo reconoce, esta banda, por esta canción, ¿no? Y pues simplemente, esta canción no es canon, simplemente nos contextualiza en dónde está nuestro personaje. A mí lo que me gusta mucho del bajista, es que este güey prácticamente tiene una pegada bastante chida, muy agresiva con la plumilla, y creo que tiene su propia línea debajo, o sea, tiene su propia marca. Hay arreglo, o sea, sabemos que Ring Day es un poco sencillo, sus canciones, pero como lo dije en el video de Blink 182, tocar Blink o tocar Ring Day es sencillo, o sea, eso nadie lo puede negar, que es algo fácil de aprender, pero sonar a ellos, puta madre, o sea, es una situación muy, pero muy, pero muy distinta, o sea, obtener el sonido que ellos lograron a través de su experiencia, y pues muchísima práctica y en contacto con muchos juguetes, pues obviamente les da este resultado, ¿no? Chequen bien cómo es el plumeo, cómo es el rasgueo, y cómo tiene ahí una especie de palm mutings, ajá, no como palm mutings, pero sí choca, no sé, o sea, mucha gente y muchos, incluso músicos que se la saben, ignoran estos detalles, porque se dan con esa finda, y es un gravísimo error como músico, o sea, es gravísimo porque lo tocan lineal, o sea, lo tocan con la guitarra, y no, o sea, aquí hay un acento, hay un acento pinche bajo, tiene todo el ritmo del mundo, o sea, y mucha gente subestima, por subestimar, pasan estas cosas, ¿eh? Recuerda que si quieres estas pistas, escríbeme en Instagram, escríbeme, y ya te las pongo, o sea, sígueme y me escribes, y ya yo te las pongo por Google Drive, para que las tengas, y ahí te dé todo el tiempo del mundo. Y bueno, su querido baterista ya tiene una pegada impresionante, tiene una velocidad muy chingona, tiene un sonido bastante padre, bastante peculiar y muy característico, tiene también una fluidez muy chingona, y sobre todo es un güey que a pesar de sus habilidades, sabe aportarle a la música lo que necesita, o sea, no es un güey que presuma de más, ¿vale? Él sabe dónde lucirse, y sabe dónde aplacarse, ¿no? Entonces eso es de respetar muchísimo, es algo digno de admirar, porque no todos los bateristas son así, como cualquier otro músico, o sea, cualquier otro músico tiene su ego, entonces, este, pues, ¿qué les puedo decir de nuestro amiguito? A mí me impresiona mucho su muñeca de la mano derecha, o sea, los hats, perdón, este es el kick, ¿no? No está acentuado, o sea, prácticamente Entonces, un, dos, tres, cuatro, o sea, está doblando el tempo con la mano derecha, y eres muy, pero muy, muy cansado, y te puede confundir, porque a veces los acentos hacen que puedas fluir mejor en el bombo. Y no, él lo mantiene así, pues, es punk, es muy difícil, amigos, es muy difícil, es un dolor de manos horrible, la muñeca, sientes que se te va a caer, y el hombro, o sea, prácticamente toda la espalda, sientes que se te va a destruir, porque es algo muy, muy cansado, o sea, siempre me ha impresionado mucho el aguante que tiene este baterista, o sea, tocarlo en vivo, y de ahí pásete a Stay Jimmy, a Holiday Days, a Boulevard, o sea, cualquier otra canción así, igual happy, o sea, estar tocando con ese ritmo, o en esas condiciones, la verdad es que no me lo imagino, o sea, es algo muy, pero muy cansado, muy cansado, o sea, esta baterista es como si fuera un atleta, la neta. y así, y verlo con el bombo, ¿no? y verlo con el bajo, ¿no? más chingón de esta rola es eso, ¿no? sus floor thumps, o sus thumps de aire, es muy creativa esta rola, o sea, tiene unos fills bastante chidos, o sea, eso le da toda la onda, y sí, creo que sí, está bastante recortadita, porque no hay colas, o sea, se comparen seco, o sea, prácticamente, naturalmente, escucha, o sea, el platillo, y la onda, la onda, la reverb natural de la caja, ¿no? entonces, creo que sí, tiene bastante procesos, pero, yo creo por lo mismo, por la agresividad del mismo baterista, ¿vale? ahí, prácticamente, es un corte necesario, ¿no? pero, bien, chingón, muy bien, vamos a ver la guitarrita, de guitarras, a veces hay tres, hay veces hay dos, ah, déjenme checar esta, aquí, instrumental, que es en el puente, para que vean, una guitarra, además, prácticamente, o sea, aquí, pusieron la rítmica, y el solo, la mezclaron aquí, ya ven que, luego estas pistas, están mezclando un poquito raras, pero, pero, eso que se interfiere, es a lo que rompe, lo que aparte, creo que es un, es un golpe en seco, al aire, de todas las cuerdas, y obviamente, pues está cortado, es un recurso, igual de DJ, es como un corte, una transición, y eso está bastante chingón, o sea, ya viéndolo de esta forma, es como que, órale, ah, entonces, por eso, también está esa transición, aquí, ese golpe, como, en todas las cuerdas, fíjense, hay bastante delay, en el curito, queda la idea, como que suenen, muchas personas, como protestando, por eso, el delay, no, por eso. Antes de pasar, a la siguiente pista, quiero contarte, un poquito más, de toda la historia, que envuelve este disco, y si, es importante mencionar, lo que iba a ser, el séptimo álbum, de Green Day, y si, no iba a ser, American Idiot, American Idiot, no iba a ser, el séptimo álbum, el séptimo álbum, iba a ser, uno llamado, Cigarettes, and Valentine, este no pudo ver la luz, debido a que las pistas, o los demos, fueron robados, obviamente, estaban en bruto, por así decirlo, o no estaban mezcladas, o no estaban en un proceso final, pero ya se habían grabado, alrededor de 20 pistas, 20 jodidas canciones, que no sé cuánto tiempo, se tardaron en componer, y tener las listas, y simplemente desaparecieron, simplemente se fue a la mierda, todo ese trabajo, y todo ese tiempo invertido, los miembros de la banda, pues se dan cuenta, de que alguien, cercano a ellos, o alguien cercano al estudio, saboteó este disco, saboteó todo el trabajo, y la banda, ante esta situación, y ante todo este contexto, pues simplemente dijeron, pues chingue su madre, no nos vamos a agüitar, y vamos a empezar desde cero, en este punto, para mí, es importantísimo, y da mucho de qué hablar de la banda, pues los tres miembros, estaban de acuerdo, de que tenían algo bueno, en Sir Reds and Valentine, pero, no era algo excelente, vaya, o sea, si habían trabajado, tenían algo chingón, así que ellos, en lugar de ver esta situación, como una desgracia, la vieron como una bendición, para empezar de nuevo, y así fue, durante ese transcurso, empiezan a tener, influencias, de algunos otros álbumes, de otras bandas, que también hicieron, discos conceptuales, ¿no? Y empezaron a enganchar la idea, y empezaron a amarrarla, y después vino la idea, de hacer una ópera rock, y pues el resto es historia, sobre todo, porque creo que es una, excelente lección de vida, en algún punto de tu vida, puede que pierdas, así de la nada, por completo, puede que todo se vaya a la mierda, algo en lo que trabajaste, por días, semanas, o meses, y eso lo puedes tomar, como una desgracia, para desanimarte, o como una oportunidad, para decirte a ti mismo, que puedes hacer algo, 100 veces mejor, y consagrarte, en la historia del punk rock, y con uno de los discos, más vendidos, y más importantes, en la escena, a nivel mundial, y pues bueno, el resto es historia, o sea, no manos, o sea, que increíble, es esta anécdota, así que les pregunto a ustedes, déjenme en los comentarios, que opinan, imaginen que se haya publicado, Cigarettes and Valentine, creen que hubiera existido, American Idiot, igual hay una canción, que se llama así, está en el disco en vivo, y es la última roleta, no la pueden buscar así, en vivo, vale, Jesus of Suburbia, como mencioné, en esta canción, nos podemos adentrar, en el primer capítulo, de esta historia, la canción está compuesta, nada más, y nada menos, que por cinco actos, lo cual es una locura, y no quiero ni imaginarme, ni mucho menos, ponerme en los zapatos, de la banda, durante el proceso creativo, de esta pista, o de esta canción, pues es una locura, solo voy a hablar, a muy grandes rasgos, de lo que nos cuenta, esta historia, yo los invito, y los exhorto, a que tomen su disco, lo reproduzcan, y tengan todas las letras, a la mano, para disfrutar, de esta gran travesía, y bueno, como mencioné, esta canción, esta canción, está conformada, por cinco actos, en el primero, básicamente, o en general, toda la canción, nos plantea, a nuestro creído protagonista, como un fracasado, sin futuro, como un vago cualquiera, un adicto, sin propósito, sin visión, y prácticamente, pues es, el claro ejemplo, de lo que no se debe hacer, por llamarlo, de alguna forma, su estilo de vida, se debe, a que él, no cree, en sí mismo, y nadie creyó, en él, o nadie, nunca lo apoyó, y todo ese sufrimiento, y falta de aceptación, lo compensa, obviamente, refugiándose, en las drogas, y todo este mar de problemas, pero dentro de él, sabe que debe de parar, que debe de abandonar, ese pueblo de mierda, en donde está situado, porque si sigue así, él intuye, que lo único, que lo espera, es la muerte. fíjense, ya está mezclada, aquí, la guitarra acústica, bueno, varias guitarras acústicas, y la, eléctrica, ¿no? pero bueno, este es el primer acto, ¿no? la, 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 bajando la intensidad, y vamos al segundo acto, ¿vale? y obviamente, ya desde aquí, obviamente esa guitarra acústica, no está ahí, así porque sí, sino que se va incorporando, así que obtenemos, una canción, ¿vale? como les mencioné, en el, en el video de, Glory Face, de 21 Pilots, este, vayanlo a ver, si, si quieren verlo, después de ver este, o sea, en la música está el concepto, ¿vale? no todo está en la, en la, en lo estético, en la ropa, en la moda, en, en las letras, o sea, prácticamente también, la música, a veces te, te hace ese spoiler, ¿vale? de, de qué va este rollo, dado el caso de que no se pasa a hablar inglés, o sea, si entiendes la música, o sea, si sabes hablar, o sea, si entiendes el lenguaje de la música, te puedes dar cuenta de muchas cosas, igual, esa guitarra que escuchamos, se escucha súper, súper cruda, que también es una manera, de representar eso, ¿no? o cómo se siente el personaje, o sea, como, sin tanto brillo, sin delay, sin reverb, sin nada que lo adorne, sin nada que lo haga bonito, o sea, si has, o sea, se escucha así crudo, o sea, no sé, bueno, aquí, ya ese es el, el, el tercero, ¿vale? acá va el tercero ahí, ahí está, ahí está, lo que ha dado es un cuarto acto, nuevamente, ya nos está a dar información a letra, y, hijo, el bajo ahí se use, un sonido como acá, como funk, y se mamaron ahí con el cambio, ahí nomás tenemos una guitarra paneada a la derecha, muy bien ejecutado, o sea, lo que les digo, no, no quiero ni imaginarme, como fue el proceso creativo, es un dolor de cabeza, para acomodar todo esto, para que se escuche así, y todo está en su punto, vale, aquí ya va acabando el cuarto acto, aquí ya cambia el solo, o sea, es lo que les digo, aquí ya hay una transición, donde el personaje quiere abandonar esa mierda, o sea, prácticamente se da cuenta de que él está mal, o sea, en su conciencia, y ya la guitarra, pues en aspecto del solo, yo creo que también tiene eso, o sea, se están complementando más cosas, es una guitarra, es una guitarra doble, o sea, son las guitarras haciendo lo mismo, igual hay un poco de ausencia, de efectos, como reverb, o delay, hay muy poquito, vamos a verlo, aquí en el piano, entra nuestro quinto acto, vale, ya muy fina, vale, siempre se me hizo muy curioso, este, este rollito, es lo que se muestra, cagado, porque aquí nuestra pista de instrumentos adicionales o de pianos se mete en una guitarra de guitarra y aquí tenemos como pequeñas teclas Clavelas o como Toy Piano y 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 se dice para arriba los que en vivo los hace muy chingos me es curioso que estén tan arriba en la mezcla osea si me sorprendió igual las voces muy bien en su punto American Idiot más que un excelente disco es un evento histórico pues recordemos que en esta etapa de los 2000 obviamente el álbum vio la luz en el 2004 en el 2003 fue su proceso etc pero en general en todo este lapso de tiempo Estados Unidos estaba pasando por un mal momento prácticamente estaba viviendo una fractura por parte también de su gobierno de George Bush y muchas cosas que prácticamente fue arrastrando todo un cagadero y y todo un suceso de malos acontecimientos y bueno no necesito explicarles más porque todo está escrito en las letras y está escrito en la música todo está representado todo esa era todo lo que se vivió en ese tiempo está muy latente en este disco esa fractura no ha dejado de agrietarse hasta nuestros tiempos actuales obviamente pues American Idiot se volvió un álbum atemporal porque sigue representando esas cosas que no hay no están funcionando bien sigue representando esa oscuridad en una nación la genialidad de estos tres manes se ve reflejada aquí digamos que este disco podría ser su obra maestra pero eso no le quita el mérito a sus otros trabajos sino todo lo contrario es impresionante como esta banda como Green Day con el paso del tiempo sus álbumes literalmente han hecho historia por ejemplo podemos decir que el álbum Tuki es el padre de muchas bandas que emergieron en el álbum Tuki no están funcionando bien gracias a él y todo el movimiento que representa o representó en esa época y obviamente gracias a toda esa oleada pues muchas bandas se emergieron y fueron apoyadas tales como Plink 182 de Offspring, Ransi y entre otros grandes después la banda se saca un American Idiot que se volvió un monumento a un símbolo de una época que se sigue viviendo solo puedo decir que es increíble el trabajo que lograron y se merecen todo el respeto del mundo por su trabajo sí es súper oscuro en esa parte eh o sea si nada más dejamos las led guitar o las guitarras rítmicas porque esta sí opacaron un poquito esas pero prácticamente es una reflexión sobre las decisiones de nuestro protagonista no recordemos que se sentía solo y que prácticamente tuvo una crisis ahora pues prácticamente eh todo esto lo ha llevado a la depresión a la soledad a un colapso de traumas eh prácticamente el vato se está volviendo loco y está teniendo una crisis bastante cabrón entonces eso no lo germina o sea la primera parte de la canción nos explica eso no poco a poco se va apoderando de él o va emergiendo otra personalidad o más bien un alter ego no un alter ego pues obviamente mucho más con mucho más presencia con mucho más este fuerza y está pues bastante chingón o sea el alter ego se llama Stay Jimmy y pues representa todo eso o sea representa que no le importa nada o sea ni su vida y pues manda la mierda todo o sea eso es muy interesante o sea ya analizándolo eh no sé con con la vida de cualquier persona que está pasando por una transición similar el puro estilo punk californiano la verdad es que es brutal eh y pues nada amigos pues recuerda que me puedes seguir y puedes pedirme las stamps las montepistas y pues nada espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro video cuídense mucho bye y